Te explico qué es el CAS, CUS y COS. Coeficiente de absorción del suelo, CAS. Este determina, como el mismo nombre ya lo indica, cuánto porcentaje de área verde o jardín debes dejar en tu casa para que el agua pueda ser absorbida por el subsuelo. Debe dejarse libre completamente sin construir con techos, pavimentos, sótanos o cualquier otro material impermeable. Coeficiente de ocupación del suelo, COS. Se refiere a la totalidad del terreno que debe quedar libre de construcción. La diferencia con el CAS radica en el que un porcentaje de este sí puede quedar cubierto de concreto. Como son el caso de las cocheras, por lo regular este porcentaje va del 30 al 40% dependiendo de la ciudad o región. Y la razón del por qué se pide esta medida es para que pueda existir ventilación en los espacios, así como iluminación. Coeficiente de utilización del suelo, COS. Este coeficiente nos ayudará a establecer el total máximo permitido de metros cuadrados construidos. Este coeficiente se expresa en veces, a diferencia del COS y el CAS, que se expresa en porcentajes. Para obtenerlo habrá que multiplicar la superficie de desplante, ya descontando el COS, claro. Por el número de niveles, todo ello entre la superficie total del terreno. Si quieres ver ejemplos de su aplicación, te dejo un enlace a las guías completas. Hasta la próxima.